Hola, sean bienvenidos al siguiente episodio, vamos a jugar a Pokémon Ultra Sol Aquí estamos en las escaleras que dan al altar del sol Y pues vamos a completar este evento, a ver qué pasa Pero antes, espérenme, es que vamos a ver si se quedó el Pokémon este que dije ayer El Hundur, para ponerle el mote de mi amigo Elite A ver si se quedó A ver, espérenme, vamos a hacerlo rápido porque tampoco quiero perder mucho aquí Eh, se fue Eh, bueno, ni modo, vámonos Porque se fue y le dije vallitas y todo Bueno, no importa ya A ver, vamos a ir directamente para acá No sé si hay pelea, espero que no Porque no sé a quién sacar A ver Si es Solgaleo No sé cómo funciona, sí, vamos así Vamos con Plumón Y hay unas mega escaleras aquí Y hay que me dice Rotom Los centros de Pokémon son muy completos Pero recuerda pasarte de vez en cuando, no sé qué A la casa, supongo Y ahí vamos Wow Esta parte es diferente O sea, la escena es diferente a la de Pokémon Sol Ahora, subir un poquito más Creo que esta parte está épica Entonces quiero oírla Lilia, tú estás atrás de mí, cómo te teletransportaste Aquí se puede sentir la gran fuerza del Sol Yay Lo siento, Nebolilla Aún no puedo devolverte a tu forma de antes Primero he de buscar a mi madre Tengo que verla y hacerle que me escuche Tengo que hacerle entender que no tiene que hacer frente a Nedrosma Ella sola Juntos podemos encontrar una solución Ok, sí, Lilia, vamos Ok Qué extraño Al coger la flauta lunar Siento como si pudiera tocarla sin problemas Así lo ha programado en Game Freak Yay No te sorprendas, Lilia Por favor A ver Ya me imagino Si esto fuera en la vida real Cómo tocaría la flauta Todo descontrolado A ver, vamos O solo tocaría una nota y ya está Me pregunto qué sucederá Si, Lilia, tú tocas la flauta al mismo tiempo Qué nervios Ah, no hay escaleras aquí Ajá Yay Vamos por acá Hola Hola A ver, momento épico así que no voy a hablar A ver, en cuanto Aquí, eh Eh, me callo agree Let's go All right Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 We? ¿Qué? 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Ok, no sé qué tipo es ese, pero parece dragón, o tipo luz, que no existe, pero bueno, a ver, pues sí, vamos con Plumón, ¿ya qué? ¡Wow! ¡A ver! ¡Te mato! ¡Ok, ya! ¡Vamos! ¡Netrosco! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Bye! Bueno, esto sí está épico, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Universo 60! ¡Bye! ¡Puedo ver! ¡A ver! ¿Con que aguanto un golpe? Este, espérate, ¿puedo ver el tipo? ¡No, me dice el tipo! ¡A ver, vamos! ¡Poder Z! ¡Vamos, eh! ¡Joya de luz! ¡Ah, bye! ¡Aguántalo! ¡Uno, la amistad! ¡Yay! ¡Sí! ¡Vamos en Z! ¡No le va a hacer mucho, pero mínimo vamos a saber... ¡Déjenle bajo el diario, ni me escucho yo! Mínimo, vamos a saber si es tipo psíquico todavía, o tipo dragón, o qué tipo es, a ver. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Plumón! ¡Te quito mucho! ¡Wow! ¡Hiper plancha! ¿Cómo se llame? Que se me olvidó el nombre. Sí es tipo psíquico, ¿eh? ¡Perfecto! Me dan ganas de cambiar para que no me maten a mi Pokémon, pero bueno. Para que no tengan recuperación. A ver, la diario de oscuro. ¡Joya de luz! ¡Buena, Plumón! ¡Buena! ¡Hizo bastante! ¡Ah, Plumón! ¡Dios mío! ¡Hazes que te quita más! ¡Vamos! La diario de oscuro. Ya, el crítico, venga el crítico. ¡Lol! ¡Ah, casi! ¡Casi! ¡Lol! Espérate. ¡Ay, ay, ay! Voy a seguir con Plumón, ¿eh? Plumón ya se la hizo. Ya ganamos, nada más sacamos a Dango y ya. Y ya. ¡Wow! ¡Plumón! ¡Plumón! Plumón, ¿qué onda contigo? ¡Lol! Más suerte imposible en esta cosa, ¿eh? ¡Lol! Mi Plumón está roto. Ahí está. Está rotísimo. ¡Lol! Los corazones están UP. En mi técnica. ¡Wow! Se puso más UP esta cosa. A ver. Sí, vamos a quitarle la enseña más. ¡Lol! ¡Lol! Bien, vamos a ver el final, ¿eh? Yo también. sin Lesión Más 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 Lol Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Jaja! ¡Yay! Pues ya... ¿Ya nos vamos? ¿Qué hay de comer? ¡Nezrozma ha perdido su luz y se ha marchado a otro mundo! ¡Yay! Se me hace que no se podía atrapar así que no lo intenté por eso! ¡Yay! Ahora... Llevará su tiempo pero algún día nuestro mundo también llegará a estar rebosante de luz. ¡Muchas gracias entrenador de Alora! Como que ya se está metiendo el suelo... ¡Digo! ¡Gracias por compartir la luz de tus cristales! ¡Eta! ¡Uh! ¡Soy Probe! ¡Gracias a ti! Nezrozma recuperó su desbordante brillo de antaño y volvió a resurgir como Ultra Nezrozma. Sin embargo, ha vuelto a perder su luz una vez más. ¡Así que bye! ¡Yay! Seguramente Solgaleo también haya regresado. Aunque no sé qué dijo... ¡Te estamos agradecidos de corazón! ¡Yay! Un alienígeno... ¡Eh! ¡Caramba! Piopole parece muy alterado. ¡Capitán! Creo que Piopole siente curiosidad por este entrenador de Alola. Parece que quiere irse con... ¡No! Yo no lo quiero. La verdad... ¡Qué interesante! Tal vez Piopole desea hacerse más fuerte o tendrá otro motivo. Según nuestras investigaciones, parece que en Alola ofrecer Pokémon es una muestra de respeto y afecto. A Piopole le encantaría poder viajar junto a ti. Por favor, llévalo contigo. Bueno. 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 Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Y sis. A ver. Sis. Vamos a ponerle Mote. ¡Wow! ¿Qué? ¿Tiene evolución? ¿O qué está pasando Dr. García? Un Pokémon desconocido. ¡Lol! Vamos a ponerle Mote. Ya que estamos aquí. ¿Cómo le ponemos a llamar? Emanuel. Emanuel López. Llevas este Pokémon súper raro. Ehm. Con doble M. Emanuel. No. U. E. L. ¡No! Emanuel. 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 No. Bueno. Después le cambio el mote. Estoy bien menso. Es que tenía que haber algo mal en este episodio. No es normal esto. Ey. Si tu intuición. Eh. Intención es regresar a Lola. Puedes hacerlo a lomos de Lunala. O si prefieres que puede llevarte Solgaleo. Ah. Solgaleo. Por favor. Solgaleo. A mí me gusta más Solgaleo. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Supongo que ya se hizo muy largo. Ah. Pues no. Pues sí. Ajaja. Si vas a terminar esto. Ya ni modo. Ademas de que perdí mucho tiempo en el Ultraumbral. Ah. Porque me perdí. Ajaja. Yey. Yey. Ya llego. Por quien lloraban. No es cierto. Hola. Si. Soy el héroe de la Lola. Yey. Eh. Me has impresionado. Chico de la Lola. Uh. Gracias. Eh. Mientras combatías contra Nesrozma en Ultrópolis. Hemos llegado a una conclusión. Ay. No estoy apretándola. Acerca de la hora que inunda la región de la Lola. Está aprendiendo la equis todo menso. Resulta que la hora de la Lola es la luz que Nesrozma brindaba en el pasado. La concentración de aura es particularmente elevada en los lugares donde se realizan las pruebas del recorrido insular. ¿Ves por donde voy? Los movimientos Z, el mismo poder Z y el aura que protege a los pormones dominantes. Es. Todo procede en Nesrozma. Has demostrado tu valía como entrenador. Existe la posibilidad de que Nesrozma comparta la luz. Bueno. Su luz contigo sin desbordar. ¿Verdad? Como agradecimiento por lo que has hecho. Puedes subir a los lomos de nuestra luna. Ala. Si deseas explorar el otro espacio. Hay incontables mundos que puedes visitar con el ultra viaje dimensional. Y ya se encontrarán Pokémon. Bueno. Ya. Hemos decidido una temporada. De vacaciones. Bla bla bla. Por supuesto. No vamos a realizar el recorrido insular. Pero quizá no esté del todo mal conocer una cultura distinta. Quítense los trajes por favor. Me ponen nervioso. Yo voy a encontrar al Diglett más simpático de toda Lola. Y voy a ser mi amiga suya. Ok. Bye. Adiós. Se va. Alex. Lidia. Cosmo estaba sufriendo y tu supiste verlo. Hiciste lo correcto al llevártelo. No es para tanto. No habremos llegado a ninguna parte de nosotros por Alex. Hola. Eh. Estas enteban son para ti. Acéptalos por favor. Yay. Tres. No seas tacaña. Por favor. Son pokeballs que desarrollamos con la ayuda de la unidad ultra. Sirven para capturar ultraentes. Viendo tu balea como entrenador estoy segura que sabrás sacarle partido. Pobre Cosmo. No. Soy galeo. Parece que perdió su luz. No. Que perdió su luz lo ha dejado muy débil. Lo llevaremos al poder y su aire de inmediato para que se recupere. Lilia. Cuento con tu ayuda. Ah. Y no le vas a decir algo Lilia. Algo así. Si madre. Yay. Pues al final todo salió supongo que bien. Muy raro. Pero bien. Vamos que el que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. No. Pues. Pues que. Escucha Alex. Ya sé que no he sido de mucha ayuda. De hecho no hiciste nada. Siempre he creído en ti y en tus Pokémon. Y mi madre. Después de todo lo que hemos hablado. Creo que lo comprendo un poco mejor. Y sé cómo voy a ayudarla a partir de ahora. Mira. Has conseguido salvar a Nezrozma. A los habitantes de ese mundo tan lejano. Y a todos nosotros. Muchas gracias. Ahora. Bye. Ah. Yo voy a volver al país para cuidar de Nebuli hasta que se recupere. Yay. Nos vemos pronto. Buena suerte con el resto de tu recorrínsula. Toda nos falta la prueba de Ela. Yay. Bueno. La prueba de la capitana. Y. La. El combate contra Ela. Como que. O sea. Estuvo bien. La escena de todo. En particular. Me gustó mucho. Hola. Hola. Ya. Quiero cortar el video. Ya duró mucho. Alex. Hola. Vi que todo estaba oscuro en el altar. Y decidí acercarme a investigar. Pero parece que ya te has encargado tú. De solucionarlo eh. Hola. Sin otra vez que voy a darte mi gusto bueno automáticamente. Soy capitana y aún no has superado mi prueba. Dime. ¿Te atreves a enfrentarla? Eh. Cuando estés listo. Pásate por mi casa en la aldea marina. O si lo prefieres podemos ir juntos. Avísame. Vale. Eh. Ahora no. Yay. Vale. Entonces nos vemos luego. Te espero en mi casa. Maldición. Ah mira. A lo mejor ahorita me puede llevar. Bueno. Eh. Vamos a dejar el episodio por aquí. Duró mucho mucho mucho. Pero quería hacer todo el evento. Así que. Espero que les haya gustado. Adiós. 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 Adiós.